La otra vez una chica me mandó un mensaje re lindo diciéndome que fui de gran inspiración para que ella retomara algo que tenía en el olvido. Es que hace más de casi 7 años ella no agarraba un pincel. Así que volvió a pintar pero empezó con el óleo. Y esta chica es de las mías porque en una parte puso una cosa lleva a la otra. Y del óleo pasó a ser estas hermosas acuarelas artesanales que me mandó. Como ustedes bien saben yo no pinto con acuarelas. Pero me muero de ganas por empezar a pintar con estas hermosas acuarelas. Así que dejame en los comentarios que te gustaría que pinte.